Bienvenidos al Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional. Para su seguridad, el Centro Social posee seis rutas de evacuación seguras en caso de presentarse alguna emergencia. Ruta de evacuación número 1, Salones Andinos. Identifique las puertas principales, diríjase hacia las escaleras y baje a encontrar la zona verde del Centro Social de Oficiales. Ruta de evacuación número 2, Hotel, Gimnasio, Sala de Belleza. Ubique las escaleras más cercanas, diríjase a encontrar la zona verde del Centro Social de Oficiales. Ruta de evacuación número 3, Cafetería y Domo. Diríjase por la salida occidental hacia la zona verde. Ruta de evacuación número 4, Zona Administrativa, Discoteca, Salón Amazonas y Bar Inglés. Evacúe por la entrada principal. Ruta de evacuación número 5, Bolera. Suba por las escaleras en forma caracol y evacúe por la puerta principal. Ruta de evacuación número 6, Piscina, Spa y Zonas Azules. Evacúe hacia las zonas verdes por la salida norte. Por su seguridad, es importante que atienda las siguientes recomendaciones. Identifique la señalización, rutas de evacuación y salidas de emergencia más cercanas a usted. Identifique al personal que conforma la brigada de emergencia. Atienda en todo momento sus indicaciones. En caso de emergencia, conserve la calma. Evacúe de forma ordenada, sin correr u obstruir, las salidas de emergencia. Le pedimos que por su seguridad no obstaculice las salidas de emergencia. Estos espacios deben estar libres en caso de cualquier eventualidad. Ayude a quien se encuentra en dificultad como a personas de la tercera edad o con movilidad reducida, niños o mujeres embarazadas. Gracias por asistir al CESOF. De su comportamiento depende la seguridad de todos.